Estamos haciendo talleres de capacitaciones ahora en verano, continuamos con los talleres y nosotros estamos ahora con pintura decorativa. Bien, veo que tenés bastantes soportes, por decirlo de alguna manera, y bueno, comentame más o menos de qué se trata bien esta capacitación de pintura. Comenzamos con los mates. El mate porque es madera, es un material que lleva una técnica específica y es un producto para quienes quieran empezar a emprender, pueden hacerlo con un mate porque es algo que se vende siempre. Entonces, por eso es que hemos arrancado con mate. Después, hacemos vidrio y barro también, por si quieren pintar maceta. La idea es ir aprendiendo diferentes técnicas en distintos materiales para, bueno, ir conociendo y, como te digo, para el que quiera emprender, pueda ir sumando diferentes artículos. Bien, ¿hay alguna restricción de edad? ¿Para qué edad se puede hacer? Los talleres son para mayores de 18 años y no hace falta ninguna inscripción ni conocimientos previos tampoco. Solamente tienen que traer los materiales, se acercan por acá, por el local de Rivadavia, en el Paseo Oeste, y de lunes a miércoles de 8 y media a 12. Bien, bueno, y me imagino que vas a seguir también con los talleres de acá en adelante en lo que es el año. Sí, por supuesto. Después, a partir de marzo, arrancan todos los otros talleres que están durante todo el año. Y hay un montón de capacitaciones diferentes que son muy útiles y se pueden aprovechar para sumar conocimientos a lo que ya sabemos y, si no, para aprender desde cero. No hay problema. Y claramente con un enfoque emprendedor que es el origen de Lilar San Juan. Claro, exactamente. Ese es el objetivo, poder emprender. Y muchas personas también lo utilizan como terapia para relajarse. Pero el objetivo es el poder emprender y sumar conocimiento. Bien, muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, algo que nos faltó decir es que estos talleres de Lilar San Juan pertenecen a la Dirección de Emprendedores Sociales, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, a los cuales tenemos que estar muy agradecidos porque es una oportunidad muy grande. Es una gran oportunidad para todos los que queremos emprender.